Realmente da gusto escuchar a algunos diputados cuando hablan, porque no solo tienen la autoridad, sino que le dedican tiempo y estudio a la ley. Señora Presidenta, la verdad es que creo que hay dos charlas o dos debates que se dan en esta Cámara hoy y que se juntan y quizás por lo acotado del tiempo no se puede ver claramente. Uno es la forma y los modos en que un gobierno trata a los demás partidos políticos. La verdad es que cuando hemos tratado, yo hoy traje todas las leyes electorales que tenía impresas y justamente me fijaba que anteriormente, como ya lo expresó otro diputado, cuando hay una reforma, una ley electoral se llama cada partido político, se reúne, se incluyen modificaciones, se discute, eso es democracia, no la imposición por sí misma, por la fuerza, eso no es democracia. Recién cuando habló otro diputado, se escuchaba en el fondo, eso es picardía peronista, la verdad les debería dar vergüenza decir eso, vergüenza. O sea, hay cosas que no se deben pensar, no es que no se deben decir, ni pensar, eso es picardía peronista, eso dijeron. Entonces, no se quiere una democracia justa, no se quiere a través de una ley electoral construir una sociedad justa, se quiere ganar una elección, nada más. O sea, creo que está claro. Anteriormente, recuerdo, y quiero hacerlo mención, porque yo fui una de las que no estuve de acuerdo con la ley de paridad de género, con la internancia, justamente por lo que nos está pasando hoy día con la presentación de esta ley. Cuando vos planteas una alternancia como la de la paridad de género, dejas de prestarle atención o dejas de dejar claro cuál es la intención del votante para hacer otra la intención, que es la paridad de género y realmente qué es lo que nos importa a los diputados, qué es lo que le importa a la gente, que su voto, que su elección sea visible. Realmente, el diputado Merlo cuando dijo que esto es solo una herramienta electoral, que puede ser más justa o menos justa, tiene razón. Yo creo que eso es el planteo. Ahora, quiero tocar algunos puntos de la ley que hace que esta herramienta tenga un filo que sea preocupante durante las elecciones. Primero, en el artículo 4. Antes de empezar con esto, voy a aclarar algo. Desde nuestro partido tuvimos la intención de plantear una modificación a la ley. Como una forma de colaboración. Pero, lógicamente, esas modificaciones que íbamos a plantear, íbamos a tener que acompañar este proyecto de ley con el cual no estamos de acuerdo ni con la forma ni con los modos en que se presentó. Porque hubo una discriminación a todos los partidos políticos. Hubo una imposición a todos los partidos políticos. Cuando anoche hablábamos sobre este tema, si plantearon o no las modificaciones, tengo el despacho hecho y todo, realmente dijimos no, no queremos quedar pegados a esto. Porque por imposición no, si es democráticamente, sí. Ya decimos, si nos hubieran llamado los partidos políticos, si se hubiera discutido, si se hubieran planteado modificaciones, como se hizo anteriormente. Otra sería, quizás, la reacción de lo que ustedes llaman oposición. De lo que hoy es la oposición. Pero, imponiendo, no se puede. En primer lugar, uno de los puntos muy preocupantes de la ley es el artículo cuarto. El artículo cuarto dice en el inciso F, perdón, al final, en el último párrafo, dice De no reunirse los requisitos, la denegatoria de la Constitución de Lemas, uy, no veo, deberá materializarse por autofundados en aquellos plazos que los previsto para su admisión. El mismo será recurrible ante la justicia electoral provincial. En el término de 72 horas, a partir de la notificación, debiendo resolverse en igual plazo, a partir de su interposición en el mismo órgano. Mismo órgano. O sea, ante cualquier recurso que se quiera presentar ante la justicia electoral, yo lo tengo que volver a hacer sobre la justicia electoral provincial. Y sigue. El auto que se disponga a hacer o no lugar a la pretensión recursiva será irrecurrible. Creo que este es, este punto es, no solo que es inconstitucional, sino que es la base del error de esta ley. ¿Qué quiere decir? Perdón que lo leí mal, pero no veía bien. ¿Qué es lo que plantea? Que ante un fallo de la justicia electoral, yo no voy a poder ir a una instancia mayor. O sea, que debo hacerla sobre esa justicia electoral, que si, por ejemplo, no admite un lema, porque considera que un requisito no está realizado, o por cualquier motivo. Y yo quiero recurrir a una instancia mayor, no lo puedo hacer, solamente puedo hacerlo en la justicia electoral. ¿Qué quiere decir? Es que la justicia que me dijo que no, le tengo que volver a preguntarle para que me vuelva a decir que no. O sea, no creo que haya nada más inconstitucional que esto. Con lo cual va a traer graves problemas. Porque ya sabemos que no hay un respeto en la separación de poderes. Eso ya lo sabemos en San Luis. Creo que no hay que decirlo. También sabemos que el juez electoral provincial se elige cada dos años. Entonces es nuevo en la materia. Si encima es nueva la ley y que viene atareado de un trabajo impresionante, ¿qué quiere decir? Creo que vamos a tener graves problemas con esto. Porque después vamos a tener un problema. El día que se presenten los papeles, el día que se quiera recurrir a una instancia mayor de la justicia electoral provincial y no se puede hacer. Y vamos a tener la elección arriba. Vamos a estar en fecha. Eso por un lado. Lo segundo que quería destacar es el artículo 8, el inciso G. Ya se los leo. Intentar, tengo los apuntes acá. Voy a intentar leerlo mejor. En el despacho actual se dice, contendrán también las siglas, monogramas o logotipos, escudos, símbolos o emblemas, fotografías de personas afines al lema o candidatos y números de identificación de la agrupación política. Personas afines al lema o candidato. O sea, que yo puedo poner al Papa Francisco porque soy católica. O bien, como foto dentro del voto, puedo poner a mi perra porque es afín al partido. O sea, no sé qué se refiere con afín. Es como dice el diputado Lucero Illez. Pero es peor todavía. Porque ni siquiera lo dejan claro. Por lo menos yo veía dentro de la ley de partidos políticos, la ley electoral provincial, veía que habla en una parte donde hay un... A ver si lo encuentro, si se los puedo leer. No, no lo voy a encontrar. Ya cuando ahora vaya la ley electoral, se los voy a dejar bien en claro y voy a hacer uso de este artículo nuevamente. Entonces, ¿a qué se refiere con una persona afín? Cualquiera. Cualquier cosa. O sea, como dice el diputado. Puede ser Alberto Rodríguez, puede ser un perro, puede ser el Papa. ¿Qué es una persona afín? En tercer lugar, hay una utilización burda de la ley que ni siquiera en la redacción se molestaron en esconderla. En tercer lugar, el artículo 14 habla, en la redacción del despacho habla, sobre que el Poder Ejecutivo garantizará todos los lemas cuyas listas hayan sido oficializadas para participar en la elección, los recursos necesarios para la impresión de boletas de hasta un número equivalente a dos padrones, conforme lo desponga la reglamentación. Eso es lo que plantea el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Ahora, yo les pregunto, acá se está hablando de dos padrones por lema. ¿Qué pasa con los sublemas? O sea, que si un lema tiene diez sublemas, pongámosles, diez sublemas en la categoría concejal, le va a corresponder ¿cuánto? El 20% de un padrón en una ciudad como Villa Mercedes, 100.000 habitantes, le va a corresponder 20.000 votos. si se ponen a pensar, no va a poder realizar ni los cinco votos por urnas que tiene que hacer cada partido político ante la elección que lo reclama la justicia electoral, ni hablar de tener los votos desde la elección. O bien, hay una intencionalidad mayor, que es que ningún partido o ninguna agrupación pueda llegar en una elección si no tiene dinero. Entonces volvemos 20 años o 30 años para atrás, como decía el diputado Lucero Villé, con un bipartidismo. ¿Eso es lo que están buscando? La verdad es que esta ley electoral no solo es un retroceso en la vida política de la provincia, en la vida eleccionaria de la provincia, esta utilización malsana, sino que lo que hace va totalmente en contra de cada partido político. y a este lo quiero atar a este, al artículo 14. La propuesta nuestra sabe cuál iba a ser que se dé un padrón y medio para cada suplena. porque le voy a decir algo, cada partido político tiene su propia vida política y se mantiene económicamente a sí mismo. Ahora, la impresión de boletas por ley es responsabilidad del poder ejecutivo y la elección de esta ley es del poder ejecutivo. Entonces, yo sé que cuando ustedes hablan, cuando se hace una exposición y se dice que va a haber un res, ahí quiero utilizar, se ahorran recursos, cuando se ahorran recursos por la crisis económica, a mí me gusta porque cada vez que se quiere ser antidemocrático se echa la culpa a la crisis económica, se ahorran recursos para la elección. mientras tanto sabemos la cantidad de gastos que tiene este gobierno, sabemos cuánto gasta el gobernador por día, pero sí vamos a ahorrar en el día de la elección. Si es verdad que estamos en crisis económica, no lo estoy leyendo, lo que estoy diciendo es que hemos priorizado lo que tiene que ser, no es que el poder ejecutivo le gira dinero para la impresión de boletas a cada partido político porque es bueno, no, lo hace por ley, porque lo está obligado por ley y ¿sabe qué? Ni eso cumplen. Porque otro de los... No lo ha cumplido, diputada. Ya termino, señora presidenta, le cierro este punto, sigo cuando se abra el debate. Porque ya anteriormente este mismo ministro que tenemos hoy día mandó la plata para impresión de boleta a algunos partidos después de las elecciones. Más antidemocrático que eso, ¿queremos? las elecciones.